A eso de las 12 y 30 del mediodía, el equipo de Puerto Rico hizo su entrada al Terminal A del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Isla Verde. Cientas de personas se dieron cita para recibir a sus héroes, que aunque no lograron alzarse con el título, consiguieron unir a todo un país. Los jugadores y técnicos llegaron al son de plena y saludando a los asistentes antes de pasar al podio donde dieron sus primeras reacciones a la prensa. El primero en tomar la palabra fue el dirigente Edwin Rodríguez, quien exhortó a la empresa privada a aportar más al deporte para promover su crecimiento. Yo creo que la empresa privada debe también inmigrirse en todo esto, porque ellos están aquí, esa es su ciudadanía, tienen que inmigrirse, tienen que ayudar al país. Hay que buscar la forma de masificar la disciplina del béisbol. Más allá de clínicas esporádicas, yo creo que hay que desarrollar, valga la redundancia, un programa de desarrollo. Hay que identificar los muchachos que tienen talento y hay que darle herramientas para que se desarrollen. El próximo en hablar fue el capitán Yadier Molina, quien trajo escena a una de las anécdotas más memorables de la tarde. Anoche, anoche de ese evento, nosotros caímos abajo, caímos abajo, luchacé, y esa música, esas bombas pueden hacer. El único que es muy tipo que yo le dije a un muchacho, muchacho, no te voy a ver a nadie con la cabeza abajo. Y a esa gente, nosotros perdiendo, la bandera por ahí, dos años, vamos a gozar esto. Yo sé que estamos abajo, pero Puerto Rico está gozando con lo que hemos hecho, así que la unidad es bien importante y esperamos que se diga así. Yadier destacó que este ha sido el mejor equipo del que ha sido parte en su carrera y además dijo cuál fue su jugada favorita del clásico. De verdad, el grupo de este año fue increíble, el mejor equipo que yo he estado, yo llevo 14 años en Grandes Ligas, ni en Grandes Ligas había tenido un equipo como este de Puerto Rico, de verdad que sí, incluyendo staff, incluyendo todo, de verdad que fue algo, estas dos semanas fueron una semana, las dos semanas mejores de mi vida, el compartir con la familia, compartir con las esposas, compartir con los papás de cada uno de los jugadores, fue increíble. Así que este ha sido el mejor clásico de mi vida. La jugada memorable, cuando cogimos al tipo en primera vez, se dormía, se levanta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Te cachamos, te cachamos. Ángel Pagán fue otro de los jugadores clave en el torneo y explicó la clave del éxito del equipo. Como bien dijo Yadier, nunca bajamos la guardia, estábamos al frente por 20 carreras, lo que decíamos en el dogado siempre cero a cero, siempre estábamos cero a cero y eso nos mantuvo de una manera siempre con energía, enfocado porque en el torneo determinaban las carreras anotadas y permitidas y salíamos a jugar fuerte sin importar el scoreboard. Al final, un pedazo de metal no simboliza lo que han logrado muchachos. Han unido una patria. Puerto Rico está orgulloso de ustedes. ¡Gracias!